La niña está fuera de la casa. ¿Dónde está la niña? La niña está fuera de la casa. La niña está dentro de la casa. La niña está en la casa. La niña está al lado de la casa. La niña está lejos de la casa. La niña está cerca de la casa. La niña está detrás de la casa. La niña está delante de la casa. La niña está encima de la casa. Los pies de la niña están debajo de la casa. La niña está a la derecha de la casa. La niña está a la izquierda de la casa. El padre está entre la niña y la casa. La niña está encima de la casa. La niña está encima de la casa. No, está detrás. No, está encima de la casa. 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 ¿La niña está en la casa? ¿Los pies de la niña están lejos de la casa? ¿La niña está a la izquierda de la casa? ¿La niña está debajo de la casa? ¿La casa está entre la niña y el padre? ¿La niña está al lado de la casa? ¿La niña está fuera de la casa? ¿La niña está delante de la casa? ¿La niña está al lado de la casa? ¿La niña está al lado de la casa?